Bueno mira, ella me perdió, pero yo sigo adelante Masi Music Studios, Sergio Requena, junto a Juanjo Calero Yo no quería dejarte para ti, Fium, Decide Pues ahora que te den, que entren ya lo perdiste Ya no me amargues más, que yo ya tengo a otra Que sepa valorar, que me sepa besar Ella quiere bailar, y pide que la quiera Yo quiero estar con otra, aunque a ella le duela No se que ve en sus ojos, que yo me enamore Y ahora me doy cuenta, la culpable fue usted Y venga dale, que yo quiero bailar Yo quiero otra chica, que me sepa cuidar Y cuando salga de fiesta, a mi no me diga na' Que no, que no, que no, que no me diga na' No quiero que vuelva, ya te lo avisé No quiero que vuelva Yo no quería dejarte para ti, Fium, Decide Pues ahora que te den, que entren ya lo perdiste Ya no me amargues más, que yo ya tengo a otra Que sepa valorar, que me sepa besar Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Nena, yo ya no sufro Ahora yo canto y disfruto Tú no me quisiste, ya lo sé Ahora estoy con otra y mueres por volver Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Yo no quería dejarte para ti, Fium, Decide Pues ahora que te den, que entren ya lo perdiste Más arriba Más arriba No quiero que vuelva, ya te lo avisé Más arriba No quiero que vuelva Más arriba Ella quiere bailar Y pide que la quiera Yo quiero estar con otra Aunque a ella le duela No sé que ni en sus ojos Que yo me enamoré Y ahora me doy cuenta La culpable fue usted Ella quiere bailar Y pide que la quiera Yo quiero estar con otra Aunque a ella le duela No sé que ni en sus ojos Que yo me enamoré Y ahora me doy cuenta La culpable fue usted Mano arriba, que mi fiesta no termina Mano arriba, no quiero que vuelva Bueno esto es una colaboración de Juanjo Calero Esto es Masi Music Studio Sergio Requena O mejor dicho, Requena